Creo que parte de estar en esta mesa es demostrar cómo se une el gobierno nacional, el gobierno local y cómo lo que le decimos a los jóvenes lo honramos. Valoramos mucho este espacio desde que estábamos en campaña. Nosotros identificamos que los jóvenes querían que los escucharan, que los jóvenes querían más oportunidades. Hoy seguimos ratificando ese compromiso del presidente Iván Duque de hacer las primeras elecciones de los consejos municipales de juventud. Con la gobernadora, con su equipo de trabajo, hemos logrado articular no sólo los comités electorales que por ley tienen que hacer, sino adicionalmente un comité que permita la promoción de los consejos municipales de juventud y que así podamos elegir el próximo 28 de noviembre consejos de juventud en todos los municipios del departamento atlántico y la meta es conformarlos en todos los municipios del país. Esta reunión de hoy demuestra que se han venido haciendo muchas cosas, que se ha avanzado en poder construir escenarios para la juventud atlanticense. Yo creo que hoy es completamente gratificante que el gobierno nacional pues esté dando muestras, valga la redundancia de ese compromiso de fortalecimiento de la educación en Colombia, en las regiones. Lo más importante es decirle a los jóvenes que con todo este esfuerzo que se está haciendo por escucharlos, por generar recursos, por darles aportes que permiten el acceso a la educación superior, pues creo que son una señal de la voluntad y lo importante que es que estos recursos se aprovechen.